¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos con Fer y con Mario y nos vamos a buscar la nieve. Tiene trabajo terminada, así que a aprovechar los días de fiesta y el solete que ha salido hoy. Muy buen día. Muchas gracias por la aceptación que ha tenido el Pregunticas y Respuesticas. ¡Qué mola! A ver el lunes el podcast de los bikineros, ¿cómo nos va? Sobre el tema del Pregunticas y Respuesticas, habrá vídeo mientras dure la sección, todos los lunes a las 7 de la tarde. Subiremos un vídeo. Gracias por hablar, que si no estos rayos se levanten. Cont SCOTT Voy bastante bien con estos platos ovalados. Parece mentira, pero creo que se gana un puntito. ¡Eh, Jorge! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Teseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Que si no se me olvida, estamos de enhorabuena, he entrado en el sorteo de la QH, así que este año la segunda gorda la quebranta huesos. ¡Olé! Vamos a ver que está muy callado. Ahora estoy dándole vueltas a la cabeza, que le voy a hacer un regalo a la mujer. ¡Pero es una sorpresa, eh! ¡Oh, qué bonito! Ya veremos si no tengo que volver a casa llamando por teléfono un taxi. ¡El tubular trasero! ¡Cumpleaños! ¡Bien, Jorge! ¡No, para! ¡Para y para! ¡Qué cabrón! ¡Estoy horrible de mi vida! ¡Eh, Jorge! ¡Felicidades! Este ya se habrá hecho 400 o 500 kilómetros, ¿o qué, eh? ¡Es pasada, figura! ¿Qué pasa, crack? Pues aquí estoy, Maño. ¡Mira, mira, que tengo mancha! ¡Mira, Maño! ¡Chico mío! ¡Pues la gracieta! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Mario o Jorge? ¿Qué has hecho? Bueno, pues... Ahora ha empezado a salirle el... ¡Ahora! ¡Mario oye, quién tenía estas, ¿los lagartos de V o...? ¿Sabes lo que les pasa? ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que les pasa a los pros? ¡A los pros! ¡Claro! 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 ¡Qué tal están los chicos! ¡Qué tal los chicos! ¡Oye, aquí estamos, mañana con Luis! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ahora sí que me da vergüenza! ¡Ahí va, qué bueno, tú! ¡Hostia, tío! Bueno, a ver cómo salimos de esta... ¡Esa que las orejas! ¿Que te vas a estirar de las orejas? ¡Así! Te hemos cantado el cumpleaños... ¡Es el cumpleaños de Jorge hoy, eh! ¡Sí, señor! ¡Vale! Todos a Instagram y a... ¡Hostia puta! Y a frivitarlo... Va a explicar Jorge de primera mano el ostión que se pegó hace un mes, que aún va jodido... ¿Vale? Espera que pase el camión... Cuanto pase el camioncito... Me han visto esto... Es que... Y claro... A uno le he arreglado... Y... Pero es que para la hostia que me pegue, la bici no lleva nada... Sí, sí... Nada, nada... Más que eso... Entonces, bueno... Yo salía de mi casa... El Garmin... No, el Garmin... Lleva una hostia ya de hace un año... Eh... Salía de mi casa... Y al kilómetro... O sea, yo llegué... Salía de Torre al cementerio... Y en la carretera... El día 1... El día 1 de enero, eh... Pasaría el año bien... Bueno, pues... Entre el cementerio, el parque de atracciones... ¿Sabes? Los pinos esos... Y la vaguada esa que cae así... Sí... Bueno, pues justamente en esa vaguada... Que hay una carretera a la derecha que baja... Sí... Ahí... No me dio cuenta... Y no me dio... Había una piedra así... En medio de la carretera... En medio... Bueno... Y claro... Pues yo iba... Dormido a las 8 de la mañana... Así... Normal... Pero apoyado solo... Sin coger nada... Pero no fue a la vuelta... No, no... Fue a la ida... Y aún así saliste... Me fui a la gasolina... Pero cuando... Me quedé parado ahí un poco... Ya me fui a la dolería... Y me fui a casa... Bueno, pues... Claro... Iba apoyado... Nada... Sin fuerza... Entonces... Al coger la piedra... Pum... Me... Claro... La bici para arriba... Y dice... Entonces claro... Me quedé medio colgando... Pum... 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 Es que... La bici como quiere... Pero la bicicleta... Bueno... Mira, mira... Mira los rastros... Rastros... Los cosidicos de la yaya... Los cosidicos de la yaya... Sí señor... Y eso que la yaya se portó... Pero... Pero aquí... Roto... La rodilla reventada... Aquí qué mazo... O sea... Me di así... Me di esa... Aquí... Se me puso una moradura así... La bici contra un pino... Pero qué ha pasado... Y todo esto a las 8 y media... Que a lo que me levanté en el suelo... Digo... Pero qué ha pasado... Que me ha cogido un trailer o qué... Bueno... Afortunadamente... Increíble... Pues estamos a día 24... Y la rodilla no la digo hoy... Me dijo este señor... Poco a poco... Me dijo este señor... Ya está, eh... Ya hacía días... Que queríamos salir... Oye... Ahora que no estoy trabajando... Ahora no me digas que te escuche un ruido... No, no, no... Ven por la tienda... Y apagar... Que cabrón... Como queso lo de... ¿Cómo es eso lo de... Bam! Te he hecho una mierda, unos gases que para que es, joder Pon un mechero a ver Que no, que me estás saliendo por arriba A ver si saca llama Esto es de tanto comer Que me pego unas cenas como un general Como todo mierda que encuentro Y luego así voy En el mercado la llevaba así en el carro Lechuga, unos aguacates y unas zanahorias Me parece que vi, no vi más Y luego coge un montón de patatas fritas Y bizcochos y bollos y de todo Y palmeras En fin, una pena Una pena Un día brutal y una compañía inmejorable Que tenemos prisa ¡Hala! Pero si haces previo tres veces ya Pues esto es la huerta Bueno, que vaya bien Hasta luego No dejes de pedalear Que si paras Si paras ¡Que te caes! ¡Pau! ¡Hala! ¡Adiós! ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué pasa, tío? Cumpleaños de Jorge Jurado hoy Todos a su cuenta A su cuenta A felicitarle ¡Eh, Fernando! ¡Eh, qué pasa! ¡Mario! Me quedo con ellos, los cabrones Que me he dado la vueltito Para subir el porte Y me están tirando un nieve ¡Anda, que ya lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¿Qué tal, chicos? ¡Amante! ¡Eh! ¡Qué tal, chico, ya! Bueno, chao